Con el objetivo de brindar mayor seguridad y ofrecer grandes beneficios a las personas que utilizan el servicio de taxi en la ciudad de Managua, la empresa líder en telecomunicaciones en alianza con RAI Nicaragua presenta la campaña Viaja Seguro con Claro y RAI. Esta campaña pretende aportar a la seguridad de las personas que suelen viajar de noche, dando acceso a utilizar taxis seguros a bajo costo. Con Claro y Nicaragua siempre traemos grandes beneficios para nuestros clientes y en esta ocasión nos hemos aliado a RAI Nicaragua para darte una carrera segura en tu taxi. Claro que sí, solo tienes que hacer una recarga de 50 Córdobas los días de domingo a jueves entre las 9 y las 11 y 59 de la noche y estarás recibiendo un mensaje el cual enviarás a un WhatsApp y de inmediato tendrás un 50% de descuento en tu gira en taxi. Y de manera segura, claro que sí. Todo cliente que recargue en Claro de 50 Córdoba va a poder participar en la campaña Viaja Seguro con Claro y RAI. Esto se hizo con el objetivo para todo cliente que viaje de noche. Claro y RAI se unieron para pensar en todo el cliente que viaja de noche y pueda solicitar un taxi en Managua en cualquier momento de un punto A a un punto B. Las y los usuarios de Claro que deseen viajar de forma segura dentro del municipio de Managua gozarán de un 50% de descuento en cada viaje. Al realizar una recarga de 50 a más, el usuario recibirá un mensaje que lo invitará a enviar una captura de pantalla al número oficial WhatsApp de la empresa RAI, donde se confirma su recarga. Posterior a que el usuario comparta esta captura de pantalla, se le brindará un código para usarlo dentro de la aplicación y así disfrutar de este 50% de descuento. El beneficiado de la promoción viajará con un máximo de tres pasajeros de un destino A a un destino B, sin hacer escala en ningún lugar por su seguridad. El beneficio puede realizarse de domingo a jueves en horarios de 9 de la noche hasta las 11 y 59. El viaje se realizará dentro de taxis cómodo con servicio de monitoreo, asimismo que puede ser compartido con familiares y amigos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.